A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré, ya estuvo bueno de pedir perdón, se acabaron mis argumentos, no tengo más opción que defenderme de tu cuerpo y el arma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti, ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver, se agotaron mis energías, no te hice entender Y aunque me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal, y este error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el trasero un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas un pretexto para irte Quiero defenderme de tu cuerpo y el aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti y ya no te ahogaré Perdí mi tiempo al querer volver, se agotaron mis energías No te hice entender que aunque me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal y es mi error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscabas un pretexto para irte Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré